Mientras autoridades del sector salud en la provincia de San Juan niegan el rumor de que en el hospital Alejandro Cabral fuera ingresado un nacional chino con síntomas de coronavirus como trascendiera y se hiciera viral en las redes sociales. El rumor circuló durante la noche de ayer jueves y las primeras horas de este viernes, lo que causó revuelo en las redes sociales por parte de los sanjuaneros. La dirección del hospital regional docente, doctor Alejandro Cabral, quiere desmentir categóricamente esa falsa información que apareció en las redes en la tarde noche de ayer sobre que en nuestro centro había ingresado un paciente con síntomas de coronavirus. Eso es totalmente falso y la población puede estar tranquila y llevar la información de que nuestro personal está preparado, se ha capacitado para atender cualquier caso de esto que se presente y para que el sistema de información fluya como lo han establecido bien claramente nuestra rectoría, el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud. Asimismo, exhortaron a la población a no dejarse de llevar de rumores y estar pendiente solo a las informaciones oficiales al tiempo que dijeron estar preparado por cualquier caso de la enfermedad que se pueda presentar allí.